Hola chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, al final lo que parecía que iba a ser del permanente Dorothy es festival ¿Vale? Hemos estado hoy en el directo investigando, mirando capturas de pantalla que se han filtrado Cosa que también han subido oficialmente Y hemos descubierto que es festival Primer personaje festival que sale antes en Global que en JP Que, bueno, teníamos la intuición de no, va a ser del permanente, no va a ser festival Pero es lo que pasa, ¿no? Cuando al final Global va por delante de JP en ciertas cosas Pues acabamos comiéndonos un festival antes que ellos sin darnos cuenta, ¿vale? Es un personaje festival que a mi punto de vista creo que es más barato que los demás festival Porque no es tan necesario tener la full dupe Porque el full dupe me parece un poco más flojo respecto a otros personajes, ¿vale? Festival que han salido Más que nada porque también te aumenta solamente la resistencia al daño Y la resistencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El endurance Pero no te da ni más velocidad La pasiva al final es la misma que tiene Zora, ¿vale? Que te pone un buff block al que tenga más ataque Con dos dupes te da movilidad, cosa que puede estar bien Pero sin dupes también puede llegar a funcionar, ¿no? Lo suyo como mucho sería que tuviera la carta full dupes, ¿vale? ¿Cuál ha sido el motivo también aparte de casi el último La última imagen que hemos visto, la que no ha dado ese motivo, ¿vale? Es sobre todo por esto, porque es uno de los personajes que trae con tres banner, ¿vale? No sé por qué me veo tan clarito Tres banner, normalmente los festivals son los que vienen con banner, ¿vale? Aparte pone invocación limitada Vemos aquí que pone mejorada de Dorothy Página de habilidad y página de habilidad de pago, ¿vale? Normalmente siempre son los festivals los que traen tres banner, ¿vale? Tanto suyo como el de carta, como el de carta de pago Que es lo que no ha dado a entender Aparte que vienen eventos exclusivos suyos de festival, ¿vale? Que es con el tema este de farmeo pero exclusivo de Dorothy Que ahora lo veremos también Y otro tipo de cositas Que de hecho os voy a enseñar por aquí Los tengo por aquí Los voy a abrir para que los vayáis viendo, ¿vale? Para que los tengáis puesto en lo que viene siendo en eso Y de las cositas que nos han enseñado por lo menos en el Facebook, ¿vale? Que nos han puesto Aparte, bueno, nueva maga SSR Dorothy, Capitanos Pabos Reales Y estándar de invocación mejorada por tiempo limitado, ¿vale? Invocación limitada Ya nos ha dado a entender estas cositas Tenemos aquí lo del evento, ¿vale? Que obviamente solamente sale oro porque es una imagen pillada Que, bueno, como veis aquí abajo, ¿vale? Pone chat time server, ¿vale? Que es adelantar el servidor para ver el evento Pero no está metido toda la recompensa Porque falta la actualización, obviamente Cuando metes la actualización, pues cambiarán ciertas cosas ¿Vale? Que eso ya lo sabemos Que normalmente siempre la recompensa que enseña de primera Pues puede cambiar Pero es una de las cosas que también me ha llamado la atención, ¿vale? Tenemos aquí la torre Que los primeros pisos, pues bueno Son cajitas de piedras de talento De... no sé si son legendarias Creo que son de las amarillas Tenemos aquí, bueno, a Dorothy un poco en combate Para que veamos cómo hay y demás Cómo se ve Aparte de esto de aquí ¿Vale? Que es el tema del evento de darle regalos a los personajes ¿Vale? Que son de conseguir como almohadas Creo que son Son almohadas por el tema de los sueños Y aparte esto de aquí ¿Vale? Que es el tema del login ¿Qué más cositas tenemos? La torre, otra imagen que ha salido ¿Vale? Es esta Que salió, creo que ha sido de un server de algo No sé de qué Pero... Vemos... bueno, por las gemas Vemos que es un servidor de prueba, ¿vale? Porque tiene 10 millones de gemas Pero si no cambian nada Mirad la recompensa del piso 200 Que esto en JP no está, ¿vale? Que es un accesorio a elección De los tochos De los dorados, ¿vale? Aparte de cajitas de... De, bueno, de piedra de mejora de Superstar Y piedra de cambio de Superstar de la roja ¿Vale? Cosa que, bueno Ten en cuenta Que esto puede cambiar Porque Recordad que es un servidor Que todavía no ha metido la actualización Y cuando mete la actualización Las recompensas pueden cambiar ¿Vale? A lo mejor esto es la típica tentativa De eso Por eso Tenerlo en cuenta Pero que Ten en cuenta también Que a lo mejor puede ser que no sea esto ¿Vale? Si llegan a dejar esto Oye, de lujo ¿Vale? Nos pasamos 200 pisos Asesor de elección Dorado Y el que queramos ¿Que no? Bueno, pues Por lo menos Hemos tenido eso ahí A ver que es lo que ponen ¿No? Pero si mantienen esto Puede ser bastante Bastante god ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que a mí Bueno, esto que Que es lo de los regalitos ¿Vale? De las almohadas Que ya lo hemos visto Lo que a mí me Ya hemos descubierto Que ya era Festival Este personaje ¿Vale? Este personaje Como veis los festival Tienen el banner rojo ¿Veis aquí el colorcito rojo detrás? Vale Aquí se ve mejor Es festival ¿Vale? Tenemos el banner rojo Limited Mage Rate up Summon Es rojo Ya sabéis que los festival Normalmente siempre son rojos ¿Vale? Como siempre Los festival son rojos Y los que son del permanente Son morados Y los si son Bueno, suelen ser amarillos ¿No? Prácticamente Así que Ya no hay duda Es un personaje festival ¿Vale? No va al permanente Personaje equipeable ¿O no? Podéis equipearlo si queréis ¿Vale? Pero bueno Siendo un festival No creo que cambie mucho el meta Obviamente Puede llegar a cambiarse En RTA Si hubiera Peaky Bang ¿Vale? Puede llegar a cambiar Si se llega a montar Un equipo en condición Alrededor de ella Pero estando Divider Puede ser complicado Aunque es un personaje Que está centrado En poder nerfear Muchos DPS ¿Vale? Tanto ataques mágicos Con su carta Como bajar mucho Los ataques Con las habilidades Suyas de pesadillas Y todas esas cosas Si se puede llegar A llevar bien Se puede llegar A dar problema Pero obviamente No va a ser Una locura ¿Vale? Obviamente un personaje Muy bien buildeado Puede hacerle counter Prácticamente casi todo Que sea Divider ¿No? Porque Divider Bueno pega mucho Pero si tiene mucha Resistencia crítica Puedes aguantarle Si lleva ¿Qué digo yo? Resistencia al daño Puede aguantarle Es un personaje Que depende mucho De los debuffos ¿Vale? Al igual que Divider Si tú le pones Inmulnerable a uno Pues puede joderle A esta si le pone El immunity block ¿Vale? También lo jode ¿Vale? Porque no puedes ponerle Ese tipo de cosas Es un personaje Que depende también De muchas cosas ¿No? Pero yo veo La mecánica que tiene Y puede ser muy Muy buena Este personaje ¿Por qué digo Que puede ser muy buena? El tema de las habilidades ¿Vale? Voy a poner el videito mío ¿Vale? Que yo grabé El tema de las habilidades Es un personaje Que sí o sí Te va a estar jodiendo ¿Por qué? Es un personaje Que te puede poner Buffos Bueno de buffos Sin tocarte ¿Qué quiere decir eso? Meroleona Puedes ponerle buffos O sea de buffos Sin tener que ponerte la llama Puedes ponerle De buffos Al divider Sin tener que pegarle Y bajarle la vida Puedes ponerle De buffo A otro tipo de personaje Que cuando lo toque Te meta un counter ¿Vale? Bueno eso sí Obviamente si tiene La trampa ese sí ¿No? Pero le puedes poner De buffo Sin que te salte La trampa O el counter ¿Por qué? Es un personaje Single target Que es lo que estuvimos Descubriendo el otro día Que puede ser muy molesto Respecto a eso ¿Vale? Tú pegas a uno Le pones pesadilla Esa pesadilla Salta Le pone un debuffo Y ahora cuando tú le pegas ¿Vale? Le extiendes La duración de la pesadilla Aparte le bajas La movilidad ¿Vale? Y encima le extiende La duración de los debuffos ¿Vale? Ya tienes un turnito A mí más de extra Ya eso ahí Le va tocando las narices ¿Vale? Aparte tenemos Bueno esta es la skill 1 Que ya hemos dicho La skill 2 ¿Vale? Mete disarm Ya le metes un toro debuffo más Bueno le metes dos debuffos más Y aparte si te ha afectado Con pesadilla Le extiende La pesadilla a todo ¿Vale? O sea que ya el que tú La has pegado antes Le vuelves a pegar Le vuelve a hacer focus Imagínate que te pone Taunt ¿Vale? Que es abeto Pues abeto Te voy a poner Todos los debuffos que pueda ¿Vale? Aparte de eso Te voy a pegar a ti Y se lo voy a extender A los demás Sin tener que pegarle a los demás ¿Vale? Esto es literalmente Un mecanismo anti taunt Por así decirlo Porque si te pone taunt Un personaje que es muy tanque Y no le vas a poder hacer daño Te da igual O sea si tú tienes pesadilla Te voy a meter pesadilla Y se la voy a extender a los demás Sin tener que pegarle a los demás ¿Vale? O sea ya de por si Le estás extendiendo La pesadilla a todos los demás Al que tú le estás pegando Le estás extendiendo la pesadilla Le estás reduciendo la movilidad Le estás metiendo más debuffos Y no solo eso ¿Vale? Que también Que creo que era con su pasiva De LR Si no me equivoco Que es lo que hace Que le extiendes Los debuffos Del atacante A todos los demás O sea ya no solo la pesadilla Se la extiendes a uno A todos Sino que el debuffo Los debuffos también ¿Vale? O sea un debuffo Se lo extiende también a los demás ¿Qué pasa? Que ahora los demás Conforme vaya llegando su turno La pesadilla le va metiendo Otro debuffo más de nivel 5 Ya cada vez que sea su turno Tiene el debuffo que le ha metido La pesadilla Y encima otro debuffo más Que le va metiendo la pesadilla ¿Vale? Porque la pesadilla Recordad que él dura 2 turnos ¿Vale? Si no recuerdo mal ¿Vale? La pesadilla dura 2 turnos Que está la ulti por aquí A ver si lo vemos Vale, sí 2 turnos ¿Vale? O sea que pasa Que si en el momento que se le quiten Le va a quedar el otro debuffo Ya tú vas a poder Si es verdad que es más random Por así decirlo Porque lo puede A ver random Porque le puede saltar mejor Reducción de defensa A un atacante Que te da igual ¿No? Pero ya estás extendiendo Entre todo Ya tienen todo el mismo debuffo Le vas poniendo otro debuffo más Le vas extendiendo otro más Y al final En pocos turnos ¿Vale? Que te digo yo A ver mejor En 2-3 turnos Tienes ya Todo el equipo contrario Con todos los debuffos ¿Vale? Si no pueden quitarse los debuffos Están jodidos Porque por ejemplo Vas a retrasarlo En plan de hacer daño Porque ese divider Hará mucho menos daño ¿Vale? Porque hará menos daño Porque el design Le baja bastante el daño Reduce todo el poder de ataque ¿Vale? Que puede ser Creo que un 50% O cosas así Es una burrada Aparte si tiene atacante mágico Con su propia habilidad Le va bajando el ataque mágico Es un personaje complicado Porque tienes que llevarlo Muy defensivo ¿Vale? En cuestión del equipo Que lo envuelve a ella Pero puede estar muy divertido ¿Vale? Si es verdad que No te hace falta tanto full dupe ¿Vale? Por el hecho de que Bueno De que el buff block Es algo que dura poco ¿No? Pero a lo mejor En 2 dupe podría estar bien Es un personaje que yo lo veo Que te hace falta a lo mejor 2 dupes Como mucho ¿Vale? Y la carta si es verdad Que te va a hacer falta Más dupes ¿Vale? Por el tema de las posibilidades De su carta Que la tenemos por aquí Si no la hemos pasado Aquí está ¿Vale? Que si estás afectado Por un debufo Cuando ataca Le das 3 SP a ti misma ¿Vale? Para seguir tirando la ulti Si es verdad que A lo mejor es por esto ¿Vale? Para que tenga un 100% de chance Si no es un 50% Pero Es como la carta del Juno ¿No? La carta del Juno rojo Que te puede servir Depende de qué Así que Simplemente eso ¿Vale? O sea Para que informar Que es festival ¿Vale? De los eventitos esos que vienen De lo que puede venir en la torre ¿Vale? Porque recordad que es una versión Todavía que no está metida El mantenimiento Y puede cambiar la recompensa Pero Oye Ver ese asesorio ahí Pues da un poquito de hype ¿Vale? No sé si meterán algo más Porque el piso 100 Tampoco sabemos lo que da El 150 Y todo lo demás Pero simplemente eso ¿Vale? También para Refrescar también Lo que viene siendo El tema de Que es festival ¿Vale? Con el banner rojo Que ya con esto No lo han confirmado Que es festival Y que no es val permanente ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta ¿Renta tirar o no? A ver Si queréis sacarlo Simplemente con que lo saquéis Ok ¿Vale? Pero Yo creo que puede ser Completamente esquipeable Si tenéis guardado Para el aniversario Que quedan prácticamente Dos o tres meses ¿Vale? Para el aniversario Así que ya eso Es decisión vuestra Yo le tiraré Obviamente le tiraré Porque me gustaría probarla Pero si veis que no tiene Muchos recursos como tal Pues yo diría Que a lo mejor no ¿Vale? Igualmente equipitos así Que a lo mejor Pueden venir bien Con ese personaje Te diría que a lo mejor Los equipos de monos rojos ¿Vale? Esta por ejemplo Está haciéndola como que Si fuera la La Dorothy A lo mejor con esto Puede servir ¿Vale? Porque esta se puede aprovechar Esencial daño Y esta meter Lo del La Vamos lo del La habilidad suya Que contra si resiste el daño Te cura ¿Vale? Porque esta tiene mucho Y ya de por sí Puede curarse O si no Llevarlo mejor con algún mono rojo Con Grey Que se puede intentar llevar ¿Vale? Así que simplemente era eso ¿Vale? Un poquito Enseñaros Que podía venir y que no Así que nada más Dicho esto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Que haya servido de información Recuerda que dejo un like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao